Esto... Usuaria, una cosita. Dime. Me están diciendo que has levantado bastantes ampollitas entre los gurús del rol, ¿eh? Con lo que estás viviendo. ¿Ah, sí? Pues nada, ya tenían dos trabajos, enfadarse y desenfadarse. Y ya está. A tomar por culo. Yo preocupa. La segunda cosa que para mí es la diferencia más absoluta y más bestial entre los juegos de rol y los foros de rol son... Los dados. El azar. Al final, los que rigen el destino de nuestros personajes son estos pequeños hijos de puta que siempre sacan un 1 cuando menos queremos, que nunca sacan un 10 cuando realmente nos hace falta y que siempre que se van debajo de algún mueble automáticamente desaparecen, pasan a una octava dimensión y nunca más lo vuelves a ver. El azar es, digamos, lo que va a determinar si al final tu personaje puede o no puede hacer lo que quiera hacer. Me da igual que sea hackear un ordenador, abrir la puerta o lo que sea. También es el elemento más divertido del juego porque a fin de cuentas es el que acaba haciendo que las cosas sean graciosas. El azar es, digamos, la fuerza superior que no puedes prever y que no puedes manejar. Eso es lo que hace que el juego sea un juego. Muchas cosas dependen sobre todo de la suerte o de las buenas o las malas tiradas. El azar, de alguna manera, es justo en el sentido de que es muy difícil que siempre sonría a los mismos. Va a haber gente que en una partida tenga mucha suerte y gente que en otras partidas tenga muy mala suerte y por ende no beneficia a nadie. Cada cual jugará como quiera y a cada cual le gustará más el sistema que quiera. Pero dentro de lo que cabe, el azar es lo que hace que todos, digamos, pringuemos por igual. Porque el azar, la mala y la buena suerte, la puede tener tanto el jugador como el máster. De hecho, en los sistemas de rol generalmente lo que hacen es capacitar a los personajes de nuevos atributos o de objetos o armas o armaduras o equipamiento o lo que sea que les permiten intentar volcar ese azar a su favor. Es decir, te sumas contadores o te sumas historias o te pones más no sé en qué o en vez de sacar un 20 con parte de conquista que es un 19 llega un momento cuando tienes personajes de niveles muy altos que muy mal tienes que jugar para que no te salga lo que sea que quieras hacer. Sin embargo, el azar tiene un contra muy grande sobre todo en los roles de tipo narrativo porque hay cosas como que tengas un 4 en informática o un 5 en informática en vampiro y seas el mejor puto hacker del mundo y tengas inteligencia 10.000 y vayas a hackear tu ordenador o lo que sea y falles la tirada porque la suerte no te sonríe y hagas pantallazo azul de Windows vuelve a intentarlo dentro de dos horas porque si pifias, yo que sé, churrucas el ordenador o te haces youtuber, no sé. Pero luego tienes sistemas que no van por números y que el azar es otro rollo. Ya os digo, por ejemplo, pues FATE. FATE tiene un sistema que yo todavía no entiendo muy bien que es que tú tienes unos puntos FATE pero como lo he explicado, tú puedes gastar un punto FATE para conseguir cualquier historia siempre y cuando al master le pareja procedente. Lo cual, pues no, no, no. O sea, sí, por ejemplo, yo me quedo de una cornisa, tengo un punto FATE, lo gasto y aparece un toldo y el toldo me salva la vida. Pero tú dices, pero si es un edificio de estos, un rascacielos de estos de cristal, que puto toldo ni que hostia. No importa, porque yo le he dado previamente un par de champiñones psicodélicos al master y automáticamente todo va a tener sentido. Bueno, pues ahí lo del azar, sí, el azar es. Vamos a ver si el master está lo suficientemente drogado como para que cuele, ¿no? Porque si no, no veo ahí mucho azar. Al margen de eso, también hay otros sistemas de azar. Me da igual que sean dados, que sean runas, que sean cartas, el rollo del azar, el rollo de tirar algo o de modificar algo, pues tiene que estar ahí. Ya os digo que hay 15.000 tipos de sistemas, de hecho habrá juegos que no tengan ni sistema siquiera, pero no me voy a meter en esa jarana, ¿vale? Voy a ir a lo de toda la vida, y toda la vida, así que he tirado un dado de 20 o un dado de 10 o un dado como esto. Me sobran dedos en una mano para contar las veces que he tirado esto. Dado de 4, bien que he tirado de 4. Este me ha sacado uno, toque de los cojones. ¿El azar? ¿Eso qué? ¿Se come? Mira, lo de los dados o los foros de rol es una risa. Porque hay foros que meten dados, sí, los hay, pero la mayor parte de las tiradas de dados son, pues no nos ponemos de acuerdo a ver quién gana el combate o a ver quién se sale con la suya, así que tiramos un dado y el que saque más pues es el que gana, ¿sabes? Está, ese es el único momento en el que la suerte tiene algo que ver con el sistema. Luego ya os digo, hay gente que de verdad que pone dados para que se enfrente a la gente unos a otros y tal, cuando no logran pactar, cuando no respetan el acción-reacción-respuesta, cuando los admins pasan tres cojones de masterear, directamente dicen venga, pues tiráis un dado y a ver qué pasa. Esta gente que se mete en su sistema, así que parece pues eso, que estás jugando a un puto daño sandragón cuando en realidad lo que quieres es entrar a escribir. Pues sí, pues ahí tendrás que tirar dados. Pero la verdad es que el tirar dados en los foros al final es muy coñazo. Es bastante incómodo y además te corta bastante el rollo. Normalmente la gente no se mete en los foros de rol a tirar dados, la gente se mete en los foros de rol a escribir y punto. Además, ya lo he dicho, como todos aquí somos inmortales, cualquier sistema basado en el azar va a parecer injusto, porque como se supone que tienes que pedir permiso para todo, pues al final sigues estando limitado por lo que te diga el usuario o por lo que te diga el administrador. Lo del azar en los juegos de rol sencillamente es que ni se huele. Lo más fácil es que lo pactes con el otro personaje, es decir, que tú llegues y le digas oye, mira, en la pelea te parece bien si yo te doy un meco en la cabeza y tú me respondes con tal y yo te intento romper la mano y tú si quieres me puedes intentar hacer tal y si el usuario te dice que vale, pues describes 4 o 5 acciones en el mismo post dejando claro que tienes permiso y se acabó el problema. Insisto que esto no solo se aplica a combates y a cosas relativamente inmediatas, es que se aplica a las tramas también. Tú cuando pactas con alguien una trama no te puedes salir del pacto o si no parece que estás, no sé, cometiendo un pecado imperdonable. Realmente el sistema de los foros de rol es bastante poco elástico. O sea, al final dependes mucho de lo que has hablado con venganito, de lo que has hablado con fulanito, de que venganito haga tal para que tú puedas hacer cual. Realmente se tejen unas redes súper complicadas y en el momento en el que te falle un usuario o alguno haga lo que les haga de los cojones o lo que no se supone que habéis planeado, hay unas broncas y unas movidas de cojones. O es que me han dejado tirado o es que me han dejado no sé qué o es que me la ha jugado. No sé, se montan unas dramas de la hostia. Todos queremos salir ganando y todos queremos salir de alguna manera que las cosas hagan como nosotros queremos, ¿sabes? Y es muy difícil hacer eso cuando roleas con 5, 6, 7, 8, 9 personas al mismo tiempo. Es casi imposible. Eso hace que luego la historia sea previsible. Yo sé bien los que, como se dice, escriben con brújula. Más o menos tengo un objetivo como a largo plazo, pero el cómo me muevo, con quién me muevo, con quién roleo, para llegar a ese objetivo es completamente random. Prefiero que pase un rol y ver un poco qué es lo que va sucediendo y ya está. Ni siquiera cuando emparejo a mis personajes. Yo siempre digo no te cases con nadie porque si en algún momento la otra persona no te puede responder, se va con otro, lo que sea, y te deja el personaje tirado tienes que saber buscarte las papas por ti mismo. Tío, es un personaje, ya hay miles de personajes con los que puedes tener más historias, mejores o peores. Si simplemente te has perdido la motivación, pues te haces otro personaje. La única cosa que se mantiene más o menos dentro de, vamos a decir, sistema, es la máxima coherencia. Es como la ley universal de los foros. Es como los puntos de fate, pero en modo infinito, ¿sabes? Tú puedes hacer lo que te saca de los cojones siempre y cuando sea coherente. Si es coherente y no se sale de la ambientación ni las normas del foro, entonces puedes hacer lo que te saca de las narices. ¿Sabes? Ni el máster ni nadie te va a poder decir que no tienes razón. Bueno, el admin sí, el algarroba puede llegar y decir que no por sus cojones y tú te jodes, pero muy pocas cosas se dejan a la suerte, muy poquitas cosas se dejan al azar. Todo está muy planeado, todo está muy llevado, todos los personajes están súper pensados, las tramas están súper hiladas. Claro, como tienes que hacerlo todo coherente, pues no puedes dejar nada al random. Como todos queremos que todo salga como a nosotros nos gusta, pues no puedes dejar tampoco nada al random, porque random significa que también te pueden salir mal las cosas y eso es una cosa que por supuesto en los foros de rol no puede ocurrir. Por supuesto no digo que todos los roleros sean así, ¿vale? O sea, yo soy el primero al que le gusta putear a sus personajes, yo creo que los mejores roleros son los que les gusta putear a sus personajes porque si a tu personaje no le pasa nada o no tiene ningún problema del que salir, entonces ¿pa' qué rolea? Es que es un poco absurdo, ¿no? Es una historia más aburrida. Pero es verdad que en general a la gente no le gustan los cambios drásticos, no les gustan las cosas inesperadas, les gusta ir a lo seguro y les gusta que su personaje al final tenga su final feliz. Muy poca gente se acaba cargando a un personaje, muy poca gente asume que si te has metido en la guardia del lobo armado con un tirachina es lo más probable que el puto lobo se te coma a ti y al tirachina te postre, ¿sabes? O sea, es muy difícil que la gente sea coherente, lo que la coherencia también es una cosa que debería ser, no sé, la cosa más primordial y que también la gente se lo pasa por el puto forro. Porque total, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela, y si se acaba el mundo ahí fuera. Me la pela, 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 me la pela.